Muy buenas amigos, bienvenidos a la manzana mordida y a un vídeo donde toca hablar de actualizaciones porque en unas horas Apple va a liberar iOS 16.5 junto también con iPadOS 16.5, macOS Ventura 13.4, watchOS 9.5 y tvOS 16.5 así que si tenéis alguno de estos dispositivos que sepáis que en unas horas toca actualización pero en este vídeo me voy a centrar en la versión de iOS 16.5 que llevo unos días probándola en mi iPhone 14 Pro Max y os voy a contar todo lo nuevo que trae pero sobre todo también qué tal su rendimiento con respecto a iOS 16.4.1 y también su batería y no tengo buenas noticias. Venga, comenzamos. Vamos a ir repasando primero los cambios de esta versión, de esta actualización por decirlo de alguna forma. En la primera beta de esta versión vimos un cambio que era llamativo cuanto menos y es que podíamos activar una grabación de pantalla utilizando Siri. Podíamos decirle a Siri que grabase la pantalla o que parase la grabación de pantalla y no teníamos que tocarla. Bueno, pues bueno, esto lo desactivaron en la beta 2 y en las betas posteriores no lo volvieron a incorporar tampoco en esta versión final, al menos yo no he sido capaz de hacerlo funcionar, así que entiendo que esta podría ser una funcionalidad que se están guardando para iOS 17. Los usuarios que tengáis la gran suerte de tener acceso a la aplicación de Apple News, ya sabéis la aplicación de noticias de Apple, que sepáis que ahora vais a tener una nueva sección dedicada a deportes donde vais a poder filtrar noticias deportivas y también los resultados de vuestros equipos favoritos. El resto del mundo pues no podremos disfrutarla, así que en España pues no va a ser una novedad en sí. También con iOS 16.5 se añade soporte para la reproducción de múltiples pistas de forma simultánea con la tecnología de Picture and Picture. Es decir, por ejemplo, estamos reproduciendo contenido en la aplicación de Apple TV Plus, contenido deportivo exclusivamente, pues podríamos ver cuatro partidos de forma simultánea. Esto en el iPhone no sé cuánta ventaja va a tener, pero por ejemplo en el Apple TV, que tenemos una pantalla mucho más grande y es más aprovechable, pues sí que tiene bastante mejor pinta. Recordaréis que en iOS 16.4 Apple eliminó el método de instalar betas a través de perfiles y ahora podemos elegir desde los ajustes qué tipo de beta queremos instalar. Bueno, pues en WatchOS ahora ya va a ser prácticamente igual, porque si nos metemos en la aplicación del Apple Watch, dentro de los ajustes de actualizaciones de software podremos elegir si queremos instalar las betas de desarrollador, las betas públicas e incluso tenemos ahí nuestro Apple ID que podemos modificarlo por si queremos utilizar otro para la gestión de las betas. Con esta versión también tenemos una nueva sección en la biblioteca de fondos de pantalla, una sección dedicada a fondos relacionados con el Día del Orgullo y contamos con un nuevo fondo de pantalla, un fondo de pantalla bastante llamativo y que además me gusta porque tiene una animación bastante visual, sobre todo cuando tratamos de desbloquear nuestro teléfono, que además va en conjunto con unas nuevas correas también que han lanzado para el Apple Watch y que sepáis que si instaláis también WatchOS 9.5 tendréis una esfera que va a juego también con estas correas y con este fondo de pantalla para el iPhone. Esta novedad que os voy a contar ahora no es propia seguramente de iOS 16.5 pero es verdad que durante el proceso de betas de esta actualización a algunos usuarios les ha aparecido y es el acceso anticipado a la funcionalidad de Apple Pay Later. Apple Pay Later es el servicio de financiación de Apple que te permite pagar tus compras en cómodos plazos sin intereses. Así que bueno, esto de momento como digo es sólo para algunos usuarios seleccionados y en los Estados Unidos, así que en España ni rastro. Y otra novedad que encontramos con iOS 16.5 es que es la primera actualización que se nos permite instalar con un porcentaje de batería inferior al 50%. ¡Wow! ¡Revolucionario! En fin, bueno vamos a hablar del rendimiento que es un apartado muy importante, casi el más importante porque ya habéis visto que en cuanto a novedades prácticamente la primera de Siri se la cargaron en la beta 2, la de Apple News para Estados Unidos, la de Apple Watch para la gente que instale betas y a lo mejor ni le interesa, la del día del orgullo seguramente haya gente que no le apetezca tampoco cambiar su fondo de pantalla. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, pues vamos a hablar un poco del rendimiento. Hice un test de rendimiento, recordaréis, cuando actualicé a iOS 16.4.1 en mi iPhone 14 Pro Max y dio las siguientes puntuaciones. En single core dio 1.874 puntos y en multi core 5.447 puntos. Claro, cuando he vuelto a hacer el test Givench una vez actualizo a iOS 16.5 las puntuaciones fueron en single core 1.881 y en multi core 5.412 puntos. Por tanto, en conclusión, un rendimiento prácticamente idéntico, al menos en cuanto a puntuación de pruebas de un solo núcleo y de múltiplos núcleos. A ver, tampoco es algo malo porque a nivel de rendimiento el iPhone funcionaba bastante bien, pero en cuanto a optimización de batería tengo malas noticias. A ver, os cuento. Yo tengo ya la versión instalada en mi iPhone desde el martes. Estoy grabando este vídeo el viernes, así que os voy a ir narrando un poquito resultados. Si os fijáis, el lunes yo tuve un rendimiento de 4 horas de pantalla, 8 horas de pantalla inactiva, en fin, no estaba mal alrededor del 50% de consumo. Si nos vamos ya al día siguiente, el día que instalé la actualización, ya estáis viendo que con menos horas de pantalla ya me estaba consumiendo un poquito más. Al igual que el miércoles, pero es que lo del jueves ya es una salvajada. Con apenas 3 horas de pantalla inactiva y 4 horas de pantalla activa, me ha consumido más de un 50%, pero bastante más de un 50%. Así que, lógicamente, no puedo decir que iOS 16.5 sea una buena versión en cuanto a batería, porque en mi iPhone 14 Pro Max hemos visto una subida bastante considerable en su consumo. Y, ojo, además va subiendo el consumo según nos vamos alejando del día de la actualización, que es normal que el día que actualizas puedas tener un consumo un poquito mayor, pues porque hay procesos indexándose en segundo plano, etc. Pero, claro, cuando ya van pasando más de 48 horas y el proceso de consumo de batería va a más, pues claro, es cuanto menos preocupante. Así que, malas noticias en ese apartado, al menos en el 14 Pro Max. Pero, vamos, miedo me da si tenéis equipos un poco más antiguos. En conclusión, podría decir que estamos ante la peor versión de todo el ciclo de actualizaciones de iOS 16. Ya sabéis que me gusta seros muy honesto. Cuando me gusta algo, digo, me gusta. Cuando no, pues tengo que decirlo. Y os engañaría si dijera, bueno, es una actualización pasable. No, es una actualización que se podrían haber ahorrado, honestamente, porque esto, más que un iOS 16.5, parece un iOS 16.4.2. En fin, entiendo que Apple se está guardando todo esto para iOS 17. O sea, todo esto me refiero a todos los cambios, todas las novedades. iOS 17 está a la vuelta de la esquina, nos lo van a enseñar en apenas tres semanas. Tres semanas exactas, además. Así que, es lógico pensar que ya no nos van a mostrar grandes cosas hasta que llegue esa actualización. Que, por cierto, si queréis conocer todos los cambios que se van conociendo de iOS 17, hace siete días, el lunes pasado, hicimos un vídeo donde os contábamos todo lo que sabemos hasta el día de hoy. Así que, os aconsejo que lo veáis si no lo habéis visto porque está muy interesante. Así que nada, amigos. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta. Podéis dejar vuestras impresiones cuando actualicéis en los comentarios para ayudar a otros usuarios a identificar un poco cómo les puede ir en sus dispositivos. Y nada, si queréis apoyar el proyecto de la manzana mordida, podéis hacerlo de muchas formas. Por supuesto, suscribiéndose al canal, pero también podéis apoyarnos en lamanzanamordida.com. Si os unís a nuestra comunidad, pues vais a poder disfrutar de contenido extra, un podcast semanal, vídeos, cursos exclusivos, el acceso a nuestra comunidad privada en Telegram y, por supuesto, sorteos. Este mes estamos sorteando los AirPods de tercera generación. Unos AirPods súper populares y que seguramente vais a aprovechar, incluso aunque no tengáis iPhone, porque en Android también funcionan de fábula. Así que, si os interesa, aprovechad que de esa forma también nos apoyáis. Ya está. Disfrutad de lo que queda de día. Por supuesto, espero que a vosotros os vaya mejor que a mí la actualización y nos vemos muy pronto con más vídeos aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!